La prima vez que te viví 29.91 Paso tanto tiempo en el que no escribía nada Reconozco en tus poras aguas, me costaba nadar No me afano por escribir todos los días Las musas llegan solas, no hay que forzar su guía Y es que aprendí que para que, eh, miles de versos componí Veré si ninguno de ellos trae sabiduría O cargan el dolor que este hombre componía Tanta traición me ha hecho más maduro Por eso ahora temo más al futuro Cuantos amigos que llegaron y se fueron Juzgaron en otros errores que luego cometieron Se fijaron en defectos ajenos Qué distinto fue el caso cuando ustedes cayeron Existieron excusas por doquier Unas de mentiras, no vencí la verdad de mi Joker No quiero estar en chismes ni amoríos Por eso en un mar distante hice desbocar mi río Mi primavera ha sido diferente Vi florecer tanta magia apartado de la gente De sus murmullos, de sus malas miradas Despectivas palabras no crean que no causan nada Son las que se hunden más lentamente Y el veneno de la cobra en cada sílaba presente Detesto esta infidelidad brindada a mis oídos Tus palabras piensan en tímpanos que no son los míos Perdón madre, perdón Sé que lo que hago deshonra a quien me entregó el don La brújula en mis ojos salió defectuosa No señala el norte ni brinda miradas afectuosas Hoy crear un pedestal a lo banal Cada vez disminuye más mi apetito a lo carnal Aunque lo primordial son los genes que van en el semen Aún siguen mostrando hambre por los grandes penes Mi sueño siempre fue engendrar miles de hijos Hoy los tengo aunque para ustedes eso sea un acertijo Y no los cambio a ellos por nada Quieren alardear mi fachada Es mejor que se busquen a otro como su carnada No soy de nadie No soy de nadie 29, 91 Sonas Del ancestral La primera vez que lo vi La primera vez que me vi La primera vez que lo vi La primera vez que me vi La primera vez que me vi Que lo vi, que me vi, que lo vi La primera vez que me vi La primera vez que lo vi La primera vez que me vi Que lo vi, que me vi, que lo vi ¡Gracias por ver!